Impactado porque Sarkani en la Argentina es sinónimo de un diseñador de mucha trayectoria, muy conocido y hoy la información que llegaba desde Miami que su hija Sofía de 31 años había muerto estaba peleando un cáncer de útero, estaba en los Estados Unidos viviendo con su pareja Tomás Allende y había nacido Félix, que lo vemos en esta última fotografía con vida de Sofía y su hijito Félix que nació el 22 de marzo a través de la subrogación de vientre ella estaba diagnosticada de cáncer de útero desde el año 2018 estaba con la enfermedad presente, entonces había decidido congelar óvulos y tener junto a su pareja tomar esta decisión de tener un bebé, de convertirse en madre a través de esta metodología que en la Argentina no es legal, en los Estados Unidos sí y lo cierto es que, claro, se conoció el fin de semana noticias de que ya estaba muy grave que ya uno dice, bueno, había muy poquita esperanza finalmente esta madrugada se conoció la noticia, sus familiares lo dieron a conocer también y realmente impacta por varios motivos, primero por la edad, tan jovencita, 31 años y después esta criatura que queda ahora en manos de su padre y su familia y acá Ricky Sercani en su cuenta de Twitter, la cita, viví rodeada de mucho amor fui muy feliz, seguramente algo que en sus últimas horas de vida le habrá dicho Sofía a su papá claro, son todas mujeres las Sercani, Clara, Violeta y Josefina y acá tenemos a Graciela Papini, la mamá de Sofía que así para siempre te amo y esa expresión no fue una de las primeras que decidió comunicar esta noticia en las redes sociales y la hermana Clara de 23 años, a Sofía le decían Popita entonces ahí expresa un poco como fueron sus últimas horas de vida Popita te voy a extrañar horrores, te voy a pensar todos los días pero siempre con una sonrisa porque si hay algo que la enfermera no te sacó fue tu enorme sonrisa, te fuiste cuando sonaba tu canción favorita y te hacíamos masajitos, te dábamos besos, te cantábamos y charlábamos tan voz llena de amor, gracias por tantos momentos mágicos hermanita mía bueno, sí, es un posteo absolutamente estremecedor por todo lo que significa y esto nos obliga a hablar del cáncer de útero y de cuello de útero, que es uno de los cánceres más silenciosos y que más mujeres llega mensualmente en su vida sí, aparte imagínate una mujer con mucha actividad Sofía, hay que decirlo, también era diseñadora tenía su propia línea, Sofía había tenido también esta herencia de su papá y estaba emprendiendo un hermoso camino en el diseño lamentablemente truncado por esta enfermedad que como vos bien decías, vamos a aprovechar esta noticia en el mejor de los sentidos para poder hablar de lo que es justamente la prevención y cómo afecta y a cuántas mujeres afecta el cáncer de útero en el mundo y en la Argentina La prevención como siempre a través de los controles Así es, cáncer cérvico-uterino, el cáncer de cuello de útero Cervix en la Argentina El año 2019, que tenemos los datos, 2048 muertes es decir, cada cuatro horas una mujer en el país es víctima fatal de esta enfermedad En el mundo, 500.000 casos de cáncer de Cervix al año Conoce como el cáncer de la alcoba Con un estudio, con un estudio con papá Nicolau y a veces el HPV suele ser la antesala por eso es tan importante el control del HPV en la mujer porque es la antesala del cáncer de cuello de útero y luego viene el cáncer, se digamos extiende lamentablemente cuando ya hay un proceso metastásico Exactamente, vamos a ver entonces la prevención temprana lo que hablábamos, uso del preservativo por supuesto, vacunación gratuita para todas las niñas y los niños de 11 años en la Argentina así que atención porque hay una vacuna que previene todo esto pruebas de papá Nicolau en mujeres mayores de 25 años es lo que se aconseja también el test de BPH también el virus de papiloma humano que causa esta enfermedad para mayores de 30 años el virus de papiloma humano ahí tenemos la fuente del Ministerio de Salud de la Nación en la primera etapa puede ser muy asintomático de no presentar síntomas visuales este cáncer pero atención al dolor pelviano dolor o sangrado durante o después de las relaciones sexuales flujo vaginal anormal sangrado vaginal inusual también los hombres son portadores o transmisores de este virus así que también por eso hablamos de la edad Sofía Sarcani en este caso está dentro de la estadística está abajo de la estadística porque normalmente lo que se tiene como dato es que puede aparecer esta enfermedad a partir de los 35 años así que bueno la verdad lamentable muy joven y que la noticia conmovió a todo el mundo del espectáculo y de las personas públicas porque por supuesto su padre tenía contacto con todo el ambiente de la televisión es enumerar los mensajes que ha recibido de apoyo para enfrentar algo tan doloroso como es perder una hija en este caso